Sí, bueno, mira, comentarlo, de hecho, en estos pocos días que va de la nueva administración, la CNOP con los grupos de comerciantes que están adheridos a nuestro sector, hemos estado en pláticas iniciando los temas de la romería, donde bueno, ya salió el dictamen para que los comerciantes puedan estar trabajando como cada año dentro de este marco de las celebraciones del mes patrio, no hay cambios, hay buena, de momento estamos trabajando bien, estaremos esperando algunos detalles que nosotros, pues en los próximos días estaremos presentando como sector popular y en los cuales también se vienen algunos cambios dentro del mismo sector, en los cuales, pues bueno, los dirigentes estarán también avalando dichos movimientos para poder estar fortalecidos en las acciones que se tendrán en pláticas con el gobierno, esperamos que haya un trato cordial, hasta el momento, pues bueno, va de regular a bueno la parte de cordialidad que ha existido, nosotros esperamos que esa parte se siga haciendo y trabajando en favor de los comerciantes. ¿Cuántos secretarios van a participar? De parte de los, de las 100 pesos son 280 comerciantes que estarán participando. ¿Y ya saben cuánto es lo que les van a cobrar? Sí, se queda igual que el año pasado, 130 pesos.